Conmigo eso no va Ellos dicen que son de la calle Para empezar, para mí nunca fueron nada Una llamada y en corto te apaga Pa' que saca cuenta y si usted no le jala Me mira y se agacha, no mira mi cara Saben que la música es solo real Si no les gusta, cambie de canal Para empezar, no me vas a engañar Así que tranqui, multiplicando la monetaria Directo de México, Argentina Para todas las sicarias Mi gerencia está arriba de tu montaña Y ustedes trepándose como una poquina araña